Encontré algo que les va a gustar. En este video voy a usar unas ilustraciones que encontré que nos van a ayudar a distinguir entre palabras que tienen la misma pronunciación en inglés pero tienen un significado completamente diferente y se escriben de una manera diferente. Antes de empezar, si ya estás suscrito a este canal, no te voy a pedir que hagas nada más. Pero si todavía no te has suscrito, ¿qué te cuesta apretar ese botoncito aquí abajo y suscribirte de una vez? El primero que tenemos aquí son las palabras bear y bear. Bear, escrito de esta manera, quiere decir desnudo o descubierto. Y bear, escrito de esta manera, quiere decir oso. Entonces, en esta ilustración podemos ver que el oso, the bear, se llevó la ropa de este señor y lo dejó desnudo. En la próxima ilustración tenemos la palabra piece. Piece, que quiere decir paz. Y piece, que quiere decir pieza o pedazo. A piece of pie brings me peace. Un pedazo de pie me trae paz. Y la próxima es hole o hole. Este de aquí quiere decir agujero, hole. Y este de aquí quiere decir entero. Hole, agujero. Hole, entero. Beat, beat, que quiere decir golpear o pegar. Y beat, con dos es, b-e-e-t, quiere decir remolacha. Entonces el hombre le quiere pegar con una remolacha. The man wants to beat him with a beat. El próximo es la palabra witch y witch. Witch, de esta manera, quiere decir cual. Y witch, escrito de esta manera, quiere decir bruja. Entonces, ¿cómo decimos cual bruja? Witch, witch. Witch, witch. ¿Cuál bruja? El próximo que tenemos aquí es flea y flea. Este de aquí es obviamente una pulga. Flea, a flea, una pulga. Y flea también quiere decir huir o escaparse. ¿Qué si queremos decir la pulga se quiere escapar? The flea wants to flee. The flea wants to flee. El siguiente, break y break. Break, escrito de esta manera, quiere decir freno o frenar. Y break, escrito de esta manera, quiere decir romper. El siguiente es wine y wine. Wine, escrito de esta manera, quiere decir quejarse. Aquí podemos ver que este hombrecito se está quejando. Y este de aquí está tomando vino porque no quiere escuchar lo que este de aquí está diciendo. This one likes to wine. This one likes to drink wine. A este le gusta quejarse. A este le gusta tomar vino. Y el próximo, thrown y thrown. El thrown de este lado quiere decir trono. Este thrown es el pasado, una forma pasada del verbo to throw, que quiere decir arrojar. He has been thrown out of the castle. Él ha sido arrojado fuera del castillo. Y el próximo, vain y vain. Vain, escrito de esta manera, quiere decir vanidoso. Y vain, escrito de esta manera, quiere decir vena. Sale y sale. Sale, velero. Sale, en venta o en liquidación. I can't sail, so the sale is for sale. No puedo andar en velero, entonces el velero está en venta. Las próximas palabras que tengo aquí causan mucha confusión. La palabra affect y affect. Affect con una a al principio quiere decir afectar. El señor está afectado, está enojado y está lanzando al otro hombre hacia el agua. Y en este caso, affect con una e al principio quiere decir efecto o consecuencia. Las siguientes son tres palabras que también causan mucha confusión. There, there y there. There, el de aquí arriba, quiere decir su de ellos. Their bicycle, la bicicleta de ellos. There, el de aquí abajo, quiere decir ahí. There's the bicycle. There is the bicycle. Ahí está la bicicleta. Y el there, de este lado, es la contracción de las palabras they are. Ellos son. They're riding the bicycle. Ellos están montando la bicicleta. This is their bicycle. The bicycle is there. They're riding the bicycle. ¿Se dan cuenta? Tres palabras, suenan igual, significan algo diferente. La próxima, board y board. Board es junta o tablero. Y board, aburrido. The board meeting is boring, so the man is bored. La reunión de la junta es aburrida. Entonces, el hombre está aburrido. El próximo, muy fácil, add con una D o add con dos Ds. Add con una D quiere decir aviso o comercial. Y add con dos Ds quiere decir sumar o añadir. El próximo, muy divertido, band y band. The band was banned. La banda fue expulsada. Band, obviamente, quiere decir banda. Y band quiere decir expulsado. El próximo, pray con una A y pray con una E. Pray con una A quiere decir rezar. Y pray con una E quiere decir presa. Este que es presa aún sigue rezando. The pray prays. La presa reza. La próxima, heroin, que es la droga, heroína. Y heroin, que es una heroína. En español, las dos son iguales. Heroína, heroína. En inglés, la única diferencia es que heroin, que es la droga, no tiene una E al final. Y el siguiente, finish con una N y finish con dos Ns. Finish con una N quiere decir terminar. Y finish con dos Ns quiere decir finlandés. En una oración, the finish finished first. The finish finished first. Los finlandeses terminaron primero. El próximo, pause y pause. Pause quiere decir pausa. Y pause, escrito así, quiere decir patas, patas de animal. Si tienes un perrito, tu perrito tiene pause. Pause. Sea, que es mar. Y sea, que quiere decir ver. I see the sea. I see the sea. Veo el mar. El próximo, stare o stare. Stare quiere decir escalera o gradas. Y stare, de esta manera, quiere decir mirar fijamente. El próximo, night o night. Night, caballero. Night, noche. The night, sleeps at night. El caballero duerme de noche. Tres palabras. Sent, sent, sent. Sent, el de aquí arriba, quiere decir centavo. Sent, el de aquí abajo, quiere decir aroma. O sent, el de aquí, es la forma pasada de send, que quiere decir enviar. I sent you twenty cents. Te envié veinte centavos. El próximo, heel o heel. Heel quiere decir curar. O escrito de esta manera, quiere decir talón. Y la próxima, waist o waist. Waist quiere decir cintura. Y waist, escrito de esta manera, quiere decir basura o desperdicio. Deer, deer. Deer, querida o querido. Y deer, con dos S, es venado. My dear, dear. Mi querido venado. Si les gustó este video, por favor no se olviden de suscribirse a este canal. Y nos vemos la próxima.